Mi amor, no Para Pinto, en el cielo No, los chicos se la atreven, y San Ignacio Se la atreven para bailar, se la atreven para gozar Se la atreven para bailar, se la atreven para gozar Tracé mi corazón porque lo hiciste, ay como duele Verte por otro, me maldigo mala mujer ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba, tonta mujer? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa irana Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa ingrata Ay corazoncito, ya no llores, ya no sufras Más, por esa ingrata Para que lo bailes y las voces, que las olimpias hay necesitas Bueno, 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 bueno Se la atreven para bailar, se la atreven para gozar Se la atreven para bailar, se la atreven para gozar Tracé mi corazón porque lo hiciste, ay como duele, verte por otro, me maldigo mala mujer ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba, tonta mujer? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa ingrata Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa ingrata Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa ingrata Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por esa ingrata Se la atreven para bailar, se la atreven para bailar hatırín para bailar, se la atreven para bailar, se la atreven para bailar, se la atreven para bailar. ¡Sí!